Ok, vamos a dibujar en esta oportunidad esta pieza, archivo, nuevo, pieza, aceptar. Muy bien, comenzaremos a ver el dibujo por la parte de la vista lateral. Elegimos vista lateral, croquis, y comenzaremos por arco de tres puntos, punto, otro punto, y por acá un punto más, y aceptamos. Seleccionamos este punto, este punto, y este otro punto. Y diremos que los tres puntos están en una posición horizontal. Aceptamos, de igual manera este origen de coordenadas, y el centro del arco, también diremos coincidente. Y aceptamos. Ok, ahora vamos a dibujar línea, una línea, otra línea, otra línea, y cerramos. Aceptamos. Ahora nos vamos a ir a cota inteligente, pues este arco tiene de radio 50, colocaremos 50. La distancia de este punto a este punto es 140. Aceptamos. Aceptamos. Y también la distancia de este punto es 64. Ok, y aceptamos. Aquí diremos que esta línea, seleccionamos, control, clic, esta otra línea, y diremos que son iguales. De igual manera, seleccionamos esta línea, y control, clic, esta otra línea, y de igual manera diremos que son iguales, y aceptamos. Luego cota inteligente, y esta última línea, 90. Ahora sí, la figura está completamente definida, eso es lo que nos dice acá en la parte inferior. Muy bien. Ahora hacemos operaciones, extruir saliente base, y iremos en esta opción plano medio. En el plano medio, vamos a observar que tenemos acá 110, y si pongo 110 por acá, pues prácticamente eso va a separarse en 55 por este lado, y 55 por este otro lado. Y vamos a aceptar. Ahora dibujaremos esta otra parte, y para ello nos vamos al plano alzado. En el plano alzado, croquis, le damos control 8, ok, con el scroll, reducimos, y podemos estirar esta parte, y nos vamos a croquis, línea. Tomamos este punto, haremos una línea por acá. Una línea por acá, retornamos, sacamos el arco, línea, retornamos, sacamos el arco, línea, retornamos, sacamos otro arco, y finalmente línea, y cerramos, ok, aceptamos. Ahora nos vamos a ir a la parte de cota inteligente, vemos que esta línea tiene 40, ok, pero esta línea, con esta línea, control, clic, son iguales, iguales y también son paralelas, y aceptamos. Además, vamos a posicionar este punto con el punto centro. Vamos a ver, punto centro, y vemos que está en una posición vertical, ok. Cota inteligente, arco, el arco es 40, acá, acá, este arco es con radio 15, ok, ok, y por acá tenemos este otro arco, que también tiene radio 40. Ok, y aceptamos. Y nos damos cuenta que esta región también, ya está completamente definida. Operaciones, extruir base, saliente, y vamos a ver cuánto tenemos acá. Tenemos acá 55, igual, nos vamos hasta plano medio, y decimos por acá 55 milímetros. y le damos enter. Ok, muy bien, ahí tenemos. Ahora, vamos a, para poder sacar, este, esta más en gramos, pues vamos a darle material, clic derecho, editar material, y nos vamos a fundición gris. Fundición gris, las tres primeras letras ya me determinan, por acá, fundición gris, aplicar, cerrar. Muy bien, ahora nos vamos a calcular propiedades físicas, y acá tenemos la masa, más 5348.44 gramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos en esta oportunidad. Muy bien. Será entonces, hasta otro video. Gracias.